Buenos días, hermanas y hermanos. Viernes 19. Seguimos contemplando el Evangelio de San Mateo. Y el Señor nos habla de un acontecimiento para poder decir lo que realmente debemos hacer por el amor de Dios. Ir por el campo, pasar por los sembrados y que los apóstoles agarren las espigas de los trigos y se las coman. En sábado eso era malo. Faltar a la norma, faltar a la ley, faltar al día del Señor. Y esto es lo que reclama esta gente. ¿Cómo es posible que tus apóstoles, que tus amigos arranquen lo que hagan lo que no es debido en este día? No se trata, hermanos, de cumplir la ley por cumplirlo, sino se trata de discernir, de ver lo que realmente una norma o una ley cumple. ¿Qué función cumple delante de los hombres o en medio de la sociedad una norma, una ley? ¿Para qué está hecha la norma y la ley? Hermanos, debemos saber claramente que la ley y las normas están hechas para el servicio de los hombres. Y no así el hombre al servicio de la norma, de la ley. Y esto es lo que pasa cuando nosotros tergiversamos todo. Entonces el hombre es el que paga, el hombre es el malo. Como que nosotros estamos al servicio de las leyes. No, hermanos, las leyes están hechas para nosotros, para poner cierto orden y entendimiento entre las personas en esta sociedad en la que vivimos. Y esto es lo que están reclamando. El día del Señor no debían arrancar espigas de trigos. Eso está mal. Pero ¿quién se pregunta sobre la necesidad de estos hombres? Y esto es lo que responde el Señor. Señor, ustedes no han leído lo que se hizo en el antiguo. Es decir, entraron al templo y comieron del pan de que solamente los sacerdotes debían comer. ¿Qué está diciendo? Primero es la vida. Primero es el amor. Nosotros debemos sobreponer por encima de todo el amor la caridad. Por eso aparece, hermanos, en estos días también entre los creyentes. A veces uno dice, Padre, me confieso porque domingo no fui a misa. Porque el día del Señor sí tengo que ir porque la iglesia enseña. Claro que sí, hermano. Pero si lo estás haciendo por caridad, no fuiste. Porque, no sé, papá está enfermo y nadie más que atienda. Entonces yo tengo que quedarme a atender. Hermanos, está la salud, la vida, en principio. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Ustedes entiendan que primero es el amor. Tantos hermanos mayores en la fe nos han enseñado también eso. San Martín de Pobres decía, primero es amor, segundo amor, tercero amor. O sea, la caridad sobre todo. Nosotros tenemos que aprender también a manejar las normas. Manejar, entender, no para juzgar, no para condenar, no para derribar al otro, sino más al contrario. Las normas deben ser vistas para el servicio del hombre. Para que cada uno de nosotros crezcamos como personas en dignidad. Y las normas nos dan cierto orden. Cada uno de nosotros debemos actuar con caridad frente al otro. Y nos dicen, ay, ¿qué está haciendo? Ay, otra cosa. No, misericordia. Ustedes han comprendido misericordia. Quiero no sacrificios. Y a nosotros nos gusta sacrificar, condenar al otro. Que Dios nos enseñe que la misericordia está por encima del sacrificio. Dios Todopoderoso lo bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.